Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo García y si quieres saber más sobre mí puedes buscarme en Google tecleando Hugo Vitruvio Arte. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie en la que os hablo de las obras de mi ciudad Vitoria-Gasteiz. Concretamente vamos a hablar del rincón formado por los arquillos San Vicente y Villasuso. Esta vista es una de las más características de Vitoria-Gasteiz. Muy modificada con el paso de los siglos, en este espacio podemos contemplar la parroquia de San Vicente Mártir con su torre, la torre de San Miguel, el palacio de Villa Suso y los arquillos. Desde la salida de la calle Cuchillería podemos observar al frente la cuesta de San Vicente. A nuestra derecha se alza la parroquia dedicada al santo diácono. La torre, de estilo neobizantino, destaca en su perfil de la ciudad al ser, por su cúpula, la más diferente de las cuatro que definen el horizonte vitoriano. El pórtico de la iglesia, construido en el siglo XX, utiliza las columnas y los arcos del claustro barroco del Colegio de la Anunciación del desaparecido convento de San Francisco de Vitoria-Gasteiz. Al fondo destaca la torre de la parroquia de San Miguel Arcángel con su chapitel de pizarra. Desde aquí baja Celedón cada 4 de agosto para dar comienzo a las fiestas de la ciudad. En un plano más próximo encontramos el palacio de Villa Suso, construido por Martín de Salinas en el límite de la ciudad, peculiaridad que hizo que fuera muy modificado a lo largo de la historia. Cierran el conjunto de edificios los arquillos, construcción realizada en el siglo XVIII que une la ciudad medieval, situado en lo alto del cerro de Gasteiz, con la ciudad nueva, que se desarrolla a partir de esta edificación hacia el sur. La solución de continuidad entre los dos espacios resulta ejemplar. Fue ideada a partir de una callellana porticada y pavimentada, que une la zona del ensanche con la parroquia de San Miguel y las tres calles más altas de la almendra medieval. En la zona que vemos en la imagen existieron otras edificaciones de época medieval que han desaparecido. La torre de los Ayala, que fue la cárcel de la ciudad desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y la torre de los Guevara, que protegía la puerta de la calle Cuchillería y el perímetro de la muralla. Si os ha gustado este vídeo no dudéis en pulsar el pulgar hacia arriba y suscribiros a mi canal. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.